¡Aguanta! La otra 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 Ella es como el ascensor y baja sube baja sube es un descontrol Ella es como el ascensor y baja sube baja sube es un descontrol Mira esa chica sexy atrevida cuando ella baila todos la miran Mira esa chica sexy atrevida cuando ella baila todos la miran taca 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 Ya eres De Yankee Records Gracias por ver el video